Soy Ana Manuela Bañárez, comisaria de la exposición Lola Barasoain, Arte Textil Almazuelas, enmarcada dentro del Festival Mujeres en el Arte en La Rioja. Y antes que nada agradecer al Ayuntamiento de Logroño la apuesta por esta exposición, que trata de reivindicar la figura de Lola Barasoain como la persona que redescubrió las almazuelas después de más de 100 años olvidada. Invitaros a venir a ver la exposición, que contiene una parte de la colección de piezas antiguas recuperadas por Lola Barasoain, así como obra propia y un repaso a lo largo de su vida y del enorme trabajo que ha llevado a cabo durante todo este tiempo. Gracias por ver el video.